no el nombre pero que ella piensa el otro este es el más que manda aquí verá el nombre yo me digo algo que estoy entrevistando aquí dos personalidades de nadie quiere hablar le voy a poner allá con una voz enfoca vida enfoca dale papo dale saludo mira porque está al lado mira mira la lombra 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 mira este de su gente de san maría manifiesto de la guapa de aquí puerto rico la que dice la palabra correcta al lado de que sabe porque es que trabaja de todo mira que lo vamos a presentar es casi el gobernador de puerto esto es cueva mira saluda de tour yo solo sé que no sé nada y aquí el que más manda siempre le contesta a una que estando a mí mami lo que tú digas siempre ella es la que cocina de los paté de arroz con dulce y bueno ahora ella es la que manda nos manda a nosotros a fregar los platos a bajar el piso de todo ese tipo de cosas y bueno ahora le voy a presentar a la maestra la que ahora se acuerda el nombre ya dejo de ser maestra ya la de mariposa abrió cuántas mariposas tiene y que hace con esa mariposa vamos a echar a volar mañana si quieres estar estás invitado bueno como una chiringa vamos a ver qué usted opina qué usted opina de eso diga usted bueno aquí nadie quiere dar cara nadie quiere dar cara bueno pero para gloria mira ella la mariposaria gloria y lo que yo te explique este traje en el periódico lo leíste he tenido que preparar tantas mariposas pero recuerda recuerda el título después del artículo bueno tenemos aquí la persona que le ayuda porque la lleva y la trae vamos a ver con qué ponde vamos diga diga usted diga usted el arte del hipódromo del comandante como mira el más que sabe del hipódromo de aquí en Puerto Rico sabe cuando los caballos ganan y cuando pierden esto no lo sabe no no lo sabe bueno vamos a ver pilar ahora ella está comiendo comiendo paredes se ha comido mira te voy a decir una cosa mira con nombre y apellido joberto se ha comido cuatro pasteles un plato completo de ajocón de este lo organiza este mira quién mira llegó alguien Marilu ay no viejo el niño habló el niño habló lo dije el político habló yo lo que quería era que él hablara no es el político no es el político es el hípico el hípico el hípico el hípico no es político cierto corrido corrido debería ser el hípico dígame usted cuál fue el trajo de hoy explica él está llorando él está llorando porque el cajo fue tan grande que todavía está sangrando pero tenemos aquí el hijo que está enfocando papo di dos o tres palabras felicidad feliz navidad para todos felicidades Dios los bendiga a todos no pero happy new year dijiste él no sabe yo estaba a ver si lo confundía bueno entonces me dijo feliz navidad feliz navidad feliz navidad feliz navidad prospero año y felicidad otra vez otra vez feliz navidad feliz navidad feliz navidad prospero año y felicidad y llegó llegó el que más te esperaba mira mira llegó mira mira llegó buscando eh buscando eh beso eh buscando otro más huepa 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 aquí mira aquí estamos entrevistando aquí huepa 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 saluda directamente para Cuba mira ella es así cuñada para hacerlo vivir aquí ¿la viste? no ¿quién es? llovia ah llovia jajaja jajaja mira ella es maestra mi cuñada y bueno cuando estamos haciendo aquí un recogido porque papita papita ella está muy emocionada ella ya la que cocinó todo eso y me hizo café que fue frío pero lo calentó en los niños aquí somos bien hospitalarios y bueno pues voy a seguir todo voy a seguir con wanda y la noche de a ver porque yo lo voy a coger seguimos por aquí me pedí de algo esta noche un guanaguayo tiró una barra y lo enfoca aquí sin saber que la tiró la bala ayer está buscando la bala de la bala de la bala de la bala perdida la bala perdida perdida pues entonces vamos a cantar la canción éxito del día de hoy feliz navidad, feliz navidad, feliz navidad, feliz navidad, prospero año y felicidad es repetivo feliz navidad en inglés un incorporating aleluia dying nadie uttering desicop TL Beckett vamos a intentar que lo Director de una mira feliz navidad feliz navidad feliz navidad feliz navidad feliz navidad feliz navidad tropero año y felicidad para que irán ay 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 y no me disminuyen everybody oh my god jajajajaja jajajaja bueno todo lo vamos a cortar ahora ya nos vamos porque vamos para otra casa a darle para andalar mira mira creció de nuevo creció dale mira vamos a enfocar para allá que están haciendo algo mira mira están tocando algo ahí mira Niña, ¿qué están preparando? Mira, ¿qué están preparando? Bajón, bantene, guacamole Cane frita Bajón, mira, vamos a ir allá Me tienes que llamar porque me tengo que ir No cabe ¿Cómo que me cabe? Me di cuenta que no cabe en nadie, es un cajón de dos personas Mira, igual que el tuyo No, el cajón mío está... Mira, el último ¿Qué? Yo voy a la capota Mira, mira, este tiene dos o tres palabritas porque voy a sacar aquí el... Ya que como tú eres el Hey Mago, que invitanos, allá va Gloria ¿Te confías a pasajar? Gloria, te están consiguiendo ¿Esos son los únicos topados? ¿Año? ¿Año viejo? ¿De la piacera? ¿De la piacera? ¿De la piacera? ¿De la piacera?